¡Oh! ¡Alo! ¡Alo! ¡Buenas noches! ¡Ay, qué cosa tan buena que están ustedes todavía ahí! ¡Ay, gracias a Dios! ¡Qué bueno que están ahí! ¡Qué bueno y que están participando muchísimo! De hecho, más adelante vamos a estar recordando lo que ustedes han colocado en nuestras redes utilizando el numeral ¡Alo! ¡Buenas noches! ¡Qué buena conversa la que estuvimos con Blavio! ¡Espectacular! Pero no te quiero contar la que vamos a tener ahí. ¿Por qué este invitado es conversador como el sol? Es conversador y además nos trae buenas noticias para quienes estamos tan lejos de la patria porque uno siempre quiere dar un brinquito y estar ahí. Y eso es lo que nos va a traer como noticias el señor Fabio Andrade, director comercial de Dynamic International Airways que justo nos va a hablar de esas nuevas rutas que nos conectan con nuestra patria. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por esta oportunidad. De Venezuela para por Lordo. Exacto, así es. ¡Ay, qué cosa tan buena! Diariamente, diariamente. ¿Cuántas veces al día? Tenemos un vuelo diario, sale a las 2 y 30 del día y llega de regreso a las 10 de la noche acá. Entonces llega una hora muy buena para poder transitar dentro de la ciudad de Caracas sin ningún inconveniente en la noche y todo. Entonces tenemos una excelente oportunidad y tenemos comida a bordo, tenemos licor, tenemos aceptación de maletas, no tenemos restricción en el equipaje. No, no, tenemos derecho a dos maletas de 70 libras, pero quiero decir que puede llevar 5 o 4 más y no hay problema, tenemos el espacio, tenemos la capacidad para poder mover mucho más equipaje. ¿Y de allá para acá también? También, sí, señora. Tenemos una sorpresa que les voy a contar ahorita una cosa que vamos a hacer. ¿De qué tipo de unidades estamos hablando? ¿Qué modelos son las equipajes? Los aviones que tenemos son aviones 767, 200 y 300. Es cabina ancha, tiene la clase ejecutiva muy cómoda, asiento muy amplio y tiene doble pasillo dentro del avión. Tenemos muchos espacios de bodega para el transporte del equipaje y estamos haciendo todos los arreglos para mover el equipaje adicional que compren las personas cuando vengan. ¿Y los precios? Eso es lo que vamos a sacar hoy. ¿Cómo están los precios en comparación con un mercado en el que sabemos que a veces se nos hace cuesta arriba pretender ir? Desde el 18 de julio que comenzamos a operar, estamos operando con unos precios que hemos bajado las tarifas en el mercado. Ustedes se dieron cuenta hoy día ya se encuentran en el mercado más. Ahí tienen ustedes parte de lo que fue el día del vuelo inaugural. Ya tenemos unas tarifas muy razonables para el mercado que estamos transportando porque había un abuso totalmente de parte de la situación que está pasando con el país. Un país que necesita ahorita más apoyo que cualquier otra cosa. Entonces, las tarifas son muy razonables. Usted puede encontrar en un momento X una tarifa de 400 dólares y de vuelta, incluyendo impuestos. Entonces, hay que saber navegar en el sistema o tener su buena agencia de viajes porque también trabajamos con las agencias de viajes. Eso que acaba de decir Fabio de saber navegar en el sistema, porque tengo gente conocida que intentó entrar. No sé si fue que no supo escoger el itinerario bien, pero le salió una tarifa más alta. Cuando tú dices saber navegar en el sistema, ¿te refieres a que la gente tenga bien escogido el día que va, el día que viene? Exacto. El día, la hora y cuando le salen las letras de las diferentes tarifas, escoger la letra correcta para la tarifa correcta. ¿Cuál es la mejor forma de escoger esa tarifa? ¿Entrando en la página web de la compañía? No, no. Lo más razonable es con la página web de la compañía. Perfecto. Siempre ha sido, pero también no queremos dejar por fuera a nuestras agencias de viajes, que son agencias seleccionadas, que están trabajando muy bien y queremos darle la página para poder vender. Tú sabes, el modelo de negocio de una compañía de bajo costo es bien sencillo. Trabaja directamente con el público y tiene unos aviones pequeños y no trills, nada más. Y opera mucho ese avión para allá y para acá. Nosotros tenemos una combinación, como le decimos, una combinación muy buena, que es bajos costos, pero también ofreciendo la comida caliente, cabina ancha y comodidad en el equipaje. Estamos dando dos maletas de 70 libras cada una. Entonces, eso es muy importante. Y quiero mencionarles que gracias a nuestras alianzas con empresas, eso es algo que estamos sacando novedosamente en esta empresa, una empresa nueva, una empresa americana, de dueños americanos. Eso le iba a preguntar. Yo sé que esa ha sido una pregunta y quiero adelantarme para hacer saber que es una empresa americana, es basada en North Carolina y nuestra oficina central de comercialización está en la ciudad de Chicago. Entonces, es una empresa americana. O sea, es simplemente la única, o mejor dicho, lo único que tiene de interrelación con lo que significa el país es el permiso que les da el Instituto de Aeronáctica Civil para que ustedes puedan volar. Exacto, el permiso que tenemos para poder operar y ese permiso viene a cabo de que presentamos un plan de trabajo con unas tarifas modestas que estamos entrando en el mercado a resolver una problemática que existe que las tarifas es completamente un abuso total. En Latinoamérica, ese es uno de los factores que vemos mucho, que en muchos mercados que hay mucha más demanda que oferta, entonces las empresas toman mucha venta. Pero ¿sabes qué? Uno lo ve a veces como un acto de valentía, ¿no? Querer impulsar una compañía que va a tener que llegar a suelo venezolano y no es que nosotros no lo quisiéramos, nosotros anhelamos que muchísimos empresarios invirtieran en el país y quisieran seguirle apostando a Venezuela. Pero en un momento en el que hay poca seguridad jurídica, uno dice, ¡guau! Eso es un acto de gallardía. ¿Cómo llegaron a esta conclusión? ¿Fue más importante la necesidad de la gente estar del lado de los pasajeros que no tenían esta opción más económica? ¿O qué fue lo que privó para tomar esa decisión? Tenemos que abrir esa ruta para Venezuela. Bueno, yo no estuve aquí en el momento de la creación, yo estoy en el momento de la continuidad. Yo puedo hablar de esta parte, Carla, si me permite, que es lo que me han traído a mí a bordo para ayudarles. Vamos a comenzar a ofrecer un servicio espectacular. Vamos a tener cuatro puntos de venta con un aliado estratégico de nosotros, que es una empresa que mueve paquetería, Liberty Express. Vamos a recibir, próximamente lo vamos a anunciar, estamos en el proceso de la documentación ante las autoridades, que hay mucho proceso aquí en Estados Unidos, igual que en Venezuela. Entonces vamos a tener cuatro puntos donde la persona, el equipaje adicional, sus dos maletas las lleva contigo en tu carrito, pero el que vino a hacer compras o el que va a llevar los regalos para ahorita para la temporada, puede ir a un punto X, entregar las maletas sin costo, en el sentido adicional, lo que costaría el exceso de equipaje. Entrega las maletas y en el aeropuerto se las ponemos el día que llega, dice tengo tres maletas acá, se las ponemos en el avión y llega contigo a su destino final. Eso es increíble, porque la justificación de las líneas aéreas es que tienen demasiado peso. Así es. ¿Cómo hacen para compensar ustedes? Otra cosa es que le vamos a ofrecer a las personas de nuestra página web, tienen la oportunidad de rentar su carro aquí o allá. Allá comienzan esas alianzas de hotelería, cruceros, rentar carros. Cuéntame una cosa, entiendo que en Caracas están ustedes su oficina principal en la avenida, detrás de la avenida Rómulo Gallego, ahí puede estar el Parque Cristal. Dicen que está acá. ¿Aquí en Miami? Aquí en Miami estamos ahorita, aquí en el Doral, cruzando la calle del Venezolano TV. ¡Ah, qué bien frente! Entonces vienes a comprar tu pasaje, ahí te vamos a atender. Está una tarifa espectacular. Estamos aquí al frente, pero mira, otro sistema que vamos a tener muy bueno, que es tarifa muy buena. Yo le recomiendo a las personas, no solo con nosotros, en muchas aerolíneas, después de la medianoche, entren en temporada a ciertos momentos. Hay sorpresas, porque uno arranca, el sistema se deja programado, después de la medianoche se hace la reestructuración automática, el sistema... Y ese es un gran secreto que está confiando. Se lo digo. Nada más que ese gentío que está ahí. Y eso es lo que queremos, darle la oportunidad a las personas que sepan de estas cosas. Uno, la aceptación del equipaje. Lo otro es también muy importante, un vuelo cómodo, un vuelo seguro, que es importante. Estamos cumpliendo con el interior muy bien. Hemos tenido irregularidades. Quiero preguntarle, porque tenemos que hacer la pausa, si ahora para diciembre han visto que ha aumentado el número, no solo de la gente que quiere ir a visitar a su familia, sino que, si cree usted que esa necesidad del que está afuera de ir a votar también motivó que la gente comprara más pasajes. Lo único... Si ha aumentado, pero al regreso de la pausa. Al regreso de la pausa lo contestamos. Aquí estamos con el representante de Dynamic International Airways. Y vamos a continuar con él luego de publicidad. Ya venimos. ¡Gracias!